Y vamos a entrar a un segmento importante, la situación económica y el empleo, que son los principales temas que aquejan a los ecuatorianos de acuerdo a las encuestas. Coinciden con las preocupaciones más reiteradas en la sociedad civil organizada, de la que hemos recogido y que anunciamos en este espacio, para escuchar las propuestas de los candidatos a la presidencia. El modelo económico, la inversión extranjera, el comercio exterior, el tratamiento de la deuda externa y la eventual renegociación son aspectos que demandan el pronunciamiento responsable y serio de los candidatos presidenciales y que merecerán políticas sostenidas durante la gestión de los cuatro años. El papel y el tamaño del Estado, el gasto público, los impuestos y, por sobre todas las cosas, la creación de fuentes de empleo serán los retos grandes de un nuevo gobierno. Esperamos en estos minutos la formulación de ideas concretas para afrontar estos enormes problemas. En esta ronda del segmento económico vamos a iniciar con Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1.30 de su tiempo. Corre ese tiempo. Vinieron economistas orgullosos de su sapiencia a dar clases a los verdaderos economistas. He ahí los resultados. Un fracaso total del modelo económico. Vean, si no ustedes, cómo se encuentra el país ahora. Más de 400 mil que no tienen empleos. 4.200.000 que viven con empleos precarios. Y el Ecuador convertido en el país más caro de América. País más caro, inclusive, que los de Estados Unidos. Los déficits fiscales, enormes, causados en gran parte por la corrupción. ¿Cómo es que no paran la corrupción? ¿Cómo es que no sabemos la lista de Odebrecht cuando ya en otros países están iniciados procesos judiciales? ¿Cómo es posible que el dinero que debe ir en el presupuesto para solucionar los problemas de salud, de vivienda, de bienestar, se vayan a los bolsillos de unos pocos pícaros y que todavía se lancen la pelotita en el tema de Petroecuador en lugar de exigir que se aclare la verdad que lo que estamos todos los ecuatorianos esperando? Eso también es economía. Gracias al general Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. Es hora de escuchar al doctor Patricio Zucilanda, candidato de Sociedad Patriótica. 1.30, corre su tiempo. Bueno, los ecuatorianos tenemos un gravísimo problema con las decenas de ministerios y cientos de entidades públicas y una masificación excesiva de empleados públicos. Si votamos a estos empleados, se van a ir a la calle endeudados y sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que encontrarle una solución a este problema. Y yo no creo que la solución sea votarles. Hay que reubicarlos y elevar todos los estímulos y exoneraciones a toda la actividad productiva para que ellos puedan en el campo y en la ciudad conseguir muchos empleos. Hay que masificar la exportación en este momento. Inclusive tenemos que traer a la banca internacional, que es la que nos da créditos al 1,3%, no como la banca nacional que nos atraca entre el 25 y hasta 30% de intereses. Tenemos que establecer el trabajo por horas, que esto es fundamental. En las mejores economías del mundo se hace así. Los agricultores y los productores pierden 5 mil millones de dólares porque se pudren sus productos en los mercados populares. Hay que establecer inmediatamente centros de acopio y de procesamiento e industrialización de estos productos. Y 80 mil pescadores de toda la costa ecuatoriana están totalmente de acuerdo conmigo con establecer definitivamente la flota pesquera de alto calado ecuatoriano. Cosa que no han hecho después de estos revolucionarios de ahora. Se han pasado rascando durante días. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patricio Zucquilanda, candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. Es turno de escuchar al candidato de Fuerza Ecuador, abogado Abdalá Bucarán Puley. 1.30. Corre su tiempo. Sé que el presidente está tuiteando sobre mí. Saludos, presidente. No tiene que tuitear, venga, que estoy aquí en Diario del Comercio, podemos hablar personalmente y si usted quiere podemos debatir también. El Ecuador vive cuatro crisis muy severas. La económica, la del desempleo, la de valores, la de familia y una quinta, que es la de la droga. El problema no es el cuánto en el baratillo de ofertas, que el millón, que 800 mil empleos, que ni sé cuántos empleos. El problema es el cómo vamos a hacerlo. Vamos a proponer un gran acuerdo con el sector privado para acabar con este modelo de odio y divorcio, dándole beneficios tributarios a todos los empresarios honestos que se comprometan a erradicar la precarización laboral y atender el desempleo por segmentos, beneficios tributarios en el pago de impuestos a la renta hasta de un 150% adicional cuando sea en el salario de los segmentos como, por ejemplo, en los jóvenes, en mi primer empleo. Los adultos de 36 a 65 años que son discriminados laboralmente por su edad. En este país tener 36 años es un pecado, ni qué decir 50 o en adelante. Vamos a acabar con ese modelo de odio. sabemos cómo hacerlo. Me he preparado para este tiempo y quiero darle un mensaje de confianza y seguridad a todos los sectores en el Ecuador. Vamos a un Ecuador de paz. Fuerza y fe. Muchas gracias a Abdalá Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador a la Presidencia de la República. El próximo minuto 30 es para Guillermo Lazo, el candidato de la Alianza Creo Suma. Corre su tiempo. En el año 2016, la economía decreció el 2% y destruyó 350 mil empleos en el Ecuador. De acuerdo con proyecciones internacionales, la economía ecuatoriana de no existir un cambio decrecerá el 2,9% en el 2017. Imaginen ustedes cuántos empleos más se van a destruir. Necesitamos un cambio del modelo económico para estimular la inversión privada, local, internacional, derogando el exceso de impuestos, el anticipo de impuestos a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto verde, el impuesto a la tierra agrícola y otros impuestos más, sumados a eliminar la sobretasa arancelaria y las restricciones a las importaciones. Necesitamos una economía moderna conectada al mundo. Más Ecuador en el mundo es más comercio y más mundo aquí en el Ecuador es más inversión extranjera. Pero necesitamos una reforma institucional que genere confianza, un manejo fiscal prudente y serio y un banco central independiente para que el gobierno no le vuelva a meter la mano a la reserva monetaria internacional. Esos cambios solo son posibles cuando asumimos el desafío de transformar el Ecuador para generar un millón de empleos en cuatro años de gobierno. Muchas gracias a Guillermo Lazo, el candidato de la Alianza Suma Creo. Y vamos de inmediato a escuchar a Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. Un minuto treinta, corre su tiempo. Un modelo económico se sustenta en un modelo político. Voy a cambiar el sistema político con una nueva constitución y el modelo económico que descuida el apoyo a la empresa privada. No conozco país en el mundo en donde la riqueza no sea generada por el sector privado y redistribuida a través de los tributos. Fundamentalmente en el país voy a cambiar en mi gobierno de la matriz corruptiva a la matriz productiva. De la matriz corruptiva a la matriz productiva. Atendiendo y priorizando fundamentalmente agricultura, industria, servicios. Para eso proponemos al país el Plan Ecuador Trabaja. Con un programa Ecuador Agrícola, Ecuador Emprendedor, Ecuador Tecnológico, Turístico, Técnico, Ecuador Emprendedor. Que absorba la mano de obra y los profesionales que hoy en un 61% están totalmente desocupados o subocupados. Nosotros necesitamos urgente una reforma tributaria que racionalice esos 63 impuestos realmente que le meten la mano a los vecinos ecuatorianos. Por lo tanto, Unión Ecuatoriana propone fundamentalmente tres días cada mes no cobrar impuesto al IVA. Gracias. Muchas gracias al doctor Washington Pesantes, candidato a la presidencia por Unión Ecuatoriana. Es tiempo de escuchar a Lenín Moreno, candidato de Alianza País. Hay un minuto 30, corre su tiempo. Bien, hemos escuchado ecuatorianos muchas imprecisiones y exageraciones. Son propias de la calentura electoral. Ya se les pasará a partir del 19 de febrero. Hasta ellos reconocen todo lo que se ha avanzado. Hasta la oposición reconoce todo lo que se ha avanzado. Eso es lo que corre el peligro de perder el Ecuador si no toma una opción acertada. Con respecto al empleo, la pregunta es, ¿cómo puede haber desempleo en un país que hay tanta riqueza? ¿Cómo puede haber desempleo en un país que hay tanto por hacer? Vamos a generar empleo, pero empleo sin precarización, empleo sin tercerizaciones. Vamos a generar empleo digno. Vamos a aprovechar el potencial que tiene el Ecuador. Sin novelerías, sin novelerías. Vamos a aprovechar el potencial que tiene el Ecuador. En la construcción, en el turismo, en las exportaciones tenemos productos líderes en el mercado, a los cuales podemos darle valor agregado y podemos sacar todo el provecho que ello amerita. El turismo, el turismo ecuatoriano, por favor, tenemos el país más mega diverso del mundo. Eso es lo que debemos hacer, aprovechar nuestro potencial. Vamos a hacer una potencia. El gran Benjamín Carrión decía que el Ecuador podría ser una potencia electoral. Perdón, que podría ser una potencia cultural. Bien, vamos a hacer del Ecuador también una potencia económica. Muchas gracias a Lenin Moreno, candidato de Alianza País. Y de inmediato pasamos a escuchar a la abogada Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. Un minuto treinta, corre su tiempo. Que cómo no puede haber empleo en un país que lo tiene todo fácil. Ahogaron al sector privado, lo acorralaron, lo pusieron contra la pared, subieron los impuestos, pusieron cupos para las importaciones, elevaron las salvaguardias, también los aranceles, por eso, por eso la gente perdió su empleo, por eso millones de familias quedaron en la calle sin un sustento para su familia, para su mesa. Yo veo la economía del país con ojos de madre, muy cierto. Empezaré por poner en orden la casa. Tengo dos objetivos fundamentales, generar empleo y mejorarle la vida a cada uno de los ecuatorianos. Y poner en orden la casa es primero renegociar la deuda que en este momento se destina más a que a educación y a salud juntos. Por otro lado, se acabaron los lujos. Aquí nadie vuelve a salir. Por ejemplo, los asambleístas de viaje con plata de la gente. El que quiere irse, que pague lo suyo. Y venderé los aviones, presidente. Está como loco tuiteando. Venderé los aviones aunque le duela. También venderé los edificios que no son sino lujos en un país donde más de tres millones y medio de habitantes viven con menos de tres dólares al día. Eso es grosería. Diez segundos. Recuperaré el empleo a través de una alianza con el sector privado por el trabajo, que pasaré a explicarlas inmediatamente en la segunda intervención. Muchas gracias a Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. Y es el turno de Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social. Un minuto treinta, corre su tiempo. Organismos internacionales dicen que el Ecuador va a decrecer. Incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso el Banco Central del Ecuador. Hay una excesiva presión fiscal que se manifiesta desde el 2006. Pero tranquilos. Los que prometen cualquier cosa, millones de cosas, etcétera, recíbelos en tu casa, a los sentar en tu sala y que te demuestre cómo lo van a hacer, porque no correlacionan las cifras. Nosotros hemos dicho, un empleo adecuado va con un incentivo tributario a la empresa privada. Hay dos grandes grupos desempleados, de 17 a 25 años y mayores de 45 años. Los sacan del trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa. Le hemos dicho a la empresa privada, quien ingrese a estos dos grandes grupos, a cuatro personas, vamos a eliminar dos puntos porcentuales del impuesto a la renta, quitando el anticipo al impuesto a la renta. De esa manera, mínimo 85 mil plazas, a una media de 150 mil empleos por año. Mucho cuidado, pero quien te promete otra cosa, eso también es corrupción. Corrupción no es solo coger el billete, corrupción es quien utiliza tu dignidad y tus sueños para engañarte. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Estamos cerrando esta ronda, esta primera ronda del segmento económico y vamos de inmediato a escuchar a los propios candidatos, a los ocho candidatos, una segunda ronda, porque seguramente se quedaron muchas de sus propuestas en este corto tiempo, breve tiempo, al que tiene que ser sometido un diálogo presidencial como este. Así es que, nuevamente, vamos a darle la palabra al general Paco Moncayo del Acuerdo Nacional por el Cambio. Un minuto treinta, corre su tiempo. Es muy fácil hablar de un millón de empleos, dos millones de empleos. El Ecuador requiere que le digan cómo se van a generar los empleos. Nuestra candidatura ha sido muy clara. Hay tres millones y medio de ecuatorianos que no tienen agua potable, alcantarillado. Esto afecta su salud y esta es una oportunidad de empleos. Hemos dicho, se ha deforestado gravemente al país. Estamos perdiendo la capacidad de abastecer con agua la seguridad alimentaria de las ciudades. Millones de árboles se siembran. Esto es general empleo. Hemos dicho, el campo ha estado abandonado, vías para sacar los productos. Necesitamos albarradas, reservorios, canales de riego, centros para poder guardar los productos. En fin, hay que hacer una gran infraestructura agropecuaria. Ahí están los empleos. El turismo, ya se ha dicho, comienza a ser una política de Estado. Ahí están los empleos. Y, por supuesto, con la economía privada, con el sector privado, un gran plan de emprendimiento para multiplicar los centros de apoyo al emprendimiento en todo el país. Hay cosas que se pueden hacer. Yo ya las hice. Sé cómo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias al general Paco Moncayo. Él es el candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. Recuerden ustedes que estamos en la segunda ronda de Economía, escuchando las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, aquí desde el diario El Comercio, a través de Televicentro, retransmitido por RTS y a través de Radio Quito, Platinum FM. Varios canales provinciales nos acompañan. También tenemos en esta retransmisión a más de un centenar de emisoras páginas web y, por supuesto, nos están siguiendo en todo el mundo. Lideramos sintonía en este momento y es importante escuchar esa propuesta en materia económica de los candidatos a la presidencia. Vamos entonces ahora a escuchar la segunda intervención en esta materia del doctor Patricio Zucquilanda, candidato de Sociedad Patriótica. 1.30, corre su tiempo. Con Johnny Jorge, mi vicepresidente, hemos dicho que ahora le toca al agro. Estamos hablando en serio, porque vamos a exonerar a toda la producción campesina para beneficiar a las personas que nos dan de comer barato y que nos producen, además, los productos de exportación para sostener la dolarización. Las oficinas comerciales en el mundo van a ser manejadas por los productores y los exportadores. Los consulados por los inmigrantes, porque son ellos los que están mejor relacionados con las autoridades locales. Además, en el sector turismo voy a estructurar un consejo de conectividad con la empresa privada y la empresa pública. Todo el país tiene que entrar en la gran industria del turismo y vamos a ahorrar en la importación de combustibles y derivados, implementando la exoneración de aranceles a todos los vehículos que funcionen con energías alternativas. Además, vamos a ahorrar gran cantidad de dinero con la operación real del Centro Nacional de Genética, no un rótulo metido en un cuarto, para prevenir las enfermedades y para no gastar en curar enfermedades, millones de millones de dólares que gasta el país en eso. De tal manera que yo recuerdo que Correa también prometió hacer los paneles solares, pues nosotros vamos a hacer los paneles solares para dar energía limpia y ahí sí, definitivamente... Muchas gracias. Muchas gracias a Patricio Zucquilanda. Vamos a escuchar de inmediato al abogado Abdalá Bucarán Puley del partido Fuerza Ecuador. Un minuto treinta, corre su tiempo. Tenemos que partir de una base. Tenemos que rescatar al Ecuador de este mal llamado socialismo corrupto del siglo XXI e introducirlo en el siglo XXI, cambiando el modelo. Por un lado, tenemos al candidato oficialista que quiere llevarnos desesperadamente hacia Venezuela. Pero por otro lado, están los candidatos de la oligarquía, que se aprovecharon del feriado bancario y que han gobernado este país 40 años en todos los gobiernos. Y estamos nosotros, quienes representamos a los pobres, quienes buscamos la paz, quienes queremos incluir a todos aquellos empresarios honestos. Nos hemos reunido con textileros, con madereros, con campesinos y obviamente con la empresa privada. No es de soplar y hacer botellas, pero también es mentira que no es posible construir un Ecuador mucho más productivo. Ecuador tiene todo para ser un país rico y por eso es necesario combatir la corrupción. No es fácil mantener la calma como nos hubieren, seguramente porque no han vivido aquí los últimos años, sino en los lujos y placeres de Europa. Pero quienes hemos visto a las familias en Manaví, en Pedernales, que 10 meses después siguen bajo carpas en el lodo, tenemos que enojarnos. Otro Ecuador, tenemos que construirlo fuera de las manos de la corrupción. Y eso lo vamos a hacer con mucha fuerza y mucha fe. Muchas gracias a Abdalá Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador. Es tiempo de escuchar a Guillermo Lazo, el excandidato de la Alianza Creosuma. Asimismo, un minuto treinta, corre su tiempo. Yo comprendo que muchos candidatos no sepan cómo se crea empleo. Yo lo he hecho desde el campo privado durante 46 años y también en el campo cívico. Más de 100 mil empleos durante mi vida. He creado oportunidades para muchas familias. Muchos otros no lo entienden porque no han podido crear empleo ni para ellos mismos. Nosotros vamos a impulsar una reforma tributaria para dejar 3 mil millones de dólares al año en el bolsillo de las familias ecuatorianas y de los emprendedores porque el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Impulsaremos también la ley de zona franca de turismo para exceptuar del pago de impuestos a la renta por 30 años a todos los nuevos hoteles y resorts del Ecuador. Para generar empleo. Porque 5 de 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Para todos ellos vamos a crear un millón de empleos en 4 años de gobierno con el cambio del modelo económico. Una economía abierta al mundo. Un Banco Nacional de Fomento, hoy llamado Ban Ecuador, que verdaderamente trabaje para el pequeño agricultor, para el pequeño ganadero, para generar empleo en el campo. Muchas gracias al señor Guillermo Lazo, candidato de la Alianza Suma Creo. Vamos a escuchar ahora a Washington Pesantes, el excandidato de Unión Ecuatoriana. Un minuto 30, corre su tiempo. 4.600.000 ecuatorianos sin trabajo. Si ofrecemos un millón de empleos, necesitamos cinco periodos presidenciales para que los ecuatorianos puedan trabajar todos como nosotros aspiramos. Por eso, más allá del empleo, es crear trabajo emprendedor, regresar a nuestra vocación agrícola y pecuaria, dar valor agregado al campo. Nosotros pondremos todo nuestro interés en apoyar al campesino. Me pregunto, ¿los campesinos de Guamote van a tener empleo? ¿Los de Vinces, los de Esmeraldas? Entonces, lo fundamental es regresar los ojos al campo, como lo hemos dicho desde siempre. La construcción es fundamental. Una ley de plusvalía lo paraliza. 450.000 ecuatorianos al margen de esta mano de obra que ocupa el sector productivo. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización. Ni siquiera se discute facilitando el ingreso de dinero de capital extranjero y nacional que se ahuyentó en estos últimos 10 años. Es fundamental, ecuatorianos, llevarnos de un principio básico que informa nuestra posición política distinto de los extremos de derecha e izquierda, una posición racional, democrática, tolerante. Mercado hasta donde se pueda, Estado donde se necesite. Mercado hasta donde se pueda, Estado donde se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a Washington Pesante, es el candidato de Unión Ecuatoriana y vamos a escuchar de inmediato a Lenin Moretno, el excandidato de Alianza País. Asimismo, un minuto 30, corre su tiempo. Tienes razón. Hay que decir cómo se lo va a hacer. Yo propongo cinco acciones. La primera, la construcción. Casa para todos. Vamos a construir 325 mil viviendas, con lo cual se generará 136 mil plazas de empleo. Además, se dinamiza la economía. El emprendimiento joven. Hay tanto joven que tiene sueño de ser empresario, de ser emprendedor. Una buena idea en la cabeza. Si va a un banco a pedir un crédito, le van a decir cuál es su pasado crediticio. ¿Qué pasado crediticio puede tener un joven de 18, 19 o 20 años? Nosotros sí. Por medio de Banco Ecuador, por medio de las cooperativas, les vamos a dar créditos de hasta 15 mil dólares para que saquen adelante su sueño. Bajaré los precios de los productos. ¿Cómo? El primer día de mi gobierno eliminaré completamente todas las abaguardas y me aseguraré que el IVA haya bajado del 14 al 12%. Además, cumpliré mi compromiso con los empresarios de hacer el Consejo Consultivo Tributario. Las embajadas tienen que convertirse en los principales promotores de la exportación, de la inversión y del turismo en el Ecuador. Con metas, con índices de gestión. En otras palabras, embajada que cumple, queda. La que no cumple, tres segundos. Muchas gracias a Lenín Moreno, candidato de Alianza País. Vamos a escuchar de inmediato la palabra de Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Un minuto treinta, corre su tiempo. Quieren hacer en los últimos diez minutos lo que no hicieron durante diez años. ¿Cómo se crea empleo? Se crea empleo con confianza, con seguridad jurídica, para atraer inversión que a la vez genere empleo. También bajando los costos de producción a través de la única reforma en materia tributaria que presentaré en los cuatro años de gobierno. Y será para bajar y eliminar impuestos. También bajaré el costo energético y la tramitología. Hay que abrirnos al mundo, a mercados internacionales como Asia, Estados Unidos, los países de la Alianza del Pacífico. ¡Sin miedo! Ya sus productos están aquí en el Ecuador. Falta que los de nosotros estén allá. Y para decir puntualmente dónde se crea empleo. Es cierto, en la construcción, por ejemplo, con las viviendas sin entrada a 20 años plazo, crearé 140 mil plazas de trabajo. Con las guarderías, 50 mil empleos. Con el emprendimiento de los jóvenes y el libre acceso a la universidad para que tengan su protección, su profesión, cientos de miles de plazas de empleo. Y sobre todo con la agricultura. Al condonar las deudas, yo suspenderé como presidenta de esta nación en mayo los juicios coactivos del pequeño y mediano agricultor. Tendrán semillas de calidad, insumos de calidad, crédito oportuno y barato, transferencia de tecnología y sobre todo una política de comercialización y sustentación de precios que pongan la comida barata y que proteja la donación. Muchas gracias. El doctor Iván Ispeniel, de Fuerza Compromiso Social. Un minuto treinta, corre su tiempo. Los que hablan de creación de empleo, pero incluso fueron los promotores de la terciarización en el país. Explotación laboral, en otras palabras. Pero ahora, hablan de emprendimiento. Si es tanto el emprendimiento que las utilidades bancarias se inviertan en los mercados bursátiles como en otros países del mundo, pero aún así, a las zonas afectadas de mi provincia, Manaví, y de nuestros hermanos en Esmeraldas, si perdieron todo el patrimonio, que se les condone las deudas. Si lo perdieron parcialmente, que se les congele la deuda con un condicionamiento, que se les dé crédito para poder reactivar la economía. Esa es la verdadera visión del compromiso social. Tampoco se puede hablar de eliminación de todas las salvaguardas. Hay que tener conocimiento. No podemos dejar desprotegido a nuestra producción nacional. Hay que eliminar las salvaguardas que tengan que ver con importación de materias primas para la exportación. Hay que sacar también impuestos lesivos para la economía, como el impuesto de salida de divisas, que en vez de impedir la salida de capitales del Ecuador, impide la entrada. Sacar el anticipo del impuesto de la renta. Después, el IVA, con una base del 12%, destinarlo al 11% para que un año posterior crear la autonomía tributaria para un crecimiento equitativo de todas las provincias con un condicionamiento. Que las empresas que inviertan contraten mano obra dentro de la misma provincia. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Con esto completamos la ronda de economía y vamos a...